Pero usted a mí no me va a engañar, usted a mí no me va a cortar con el cuchillo de cartón. La gente tiene que darse cuenta cómo ustedes trabajan. Y esa es la... Nosotros no trabajamos. Bueno, va. Predicamos la verdad. Le dame. O sea, le llego. Le decía a usted el capítulo 12 del ciclo 7. Perfecto. Vamos a explicarle... No, usted me está cambiando el tema. Yo le dije que por qué está... Está cambiando el tema. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver, hermano. Vamos a... No se haga usted pasar por medio... No se haga pasar por eso. No, no, no. La gente está siendo testigo. Usted no está queriendo hacer pasar, hablar mucho, hablar mucho. No, no, no. Le voy a explicar lo que usted me preguntó de Juan 5, 28 al 29. Y se lo voy a explicar. Y me explicó. Se lo voy a explicar. No, se lo voy a explicar con la Biblia que cuando uno muere es mentira que se acabó. Y se lo voy a mostrar con la Biblia y hasta que usted no me deje mostrarlo, no voy a avanzar porque esto no quiere usted que la gente lo oiga. Y si él me diga lo que estoy diciendo, léalo sin miedo. ¿Por qué tiene miedo leer la Biblia? Si yo, cuando usted me da los capítulos, yo lo leo y le doy chance. No entiendo por qué usted tiene miedo a que yo le lea los textos bíblicos. No lo entiendo. Si usted es un hombre que ama la verdad y tiene la verdad y conoce las Escrituras. A ver, léame. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. No tenga miedo, no lo va a morder. La palabra de Dios no le va a hacer daño. Más bien le va a hacer bien. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Y llega hasta los tuétanos. Y no hay seres humanos que puedan resistir. Además, ella es lámpara para nuestros pasos. Luce en nuestro sendero. Déjase que ir por ella, léalo. No tenga miedo. Es la palabra de Dios. Ándale. Sé valiente. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, ¿por qué usted no es de Dios? Mira, ¿cuánto? El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Por ejemplo, acá dice, ¿verdad? Mira, en el 21 cuando empieza dicen que no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuál es el reino de los cielos? O sea que cuando dejamos de existir, cuando morimos o cuando venga el fin, ¿a dónde vamos a ir? En el cielo. ¿Quiere que lo reforme al cielo, claro? Donde me lo puede demostrar, ¿verdad? Con la Biblia, sí. Sí, sí se lo voy a demostrar con la Biblia. Usted me dijo que se lo demostrará. Es tan buena su pregunta. Cuando él me pregunta, cuando yo me muera, voy para el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Él me pregunta, ¿es el cielo? Yo le respondo, sí. Él me dice, compruébemelo con la Biblia. Así es que no me gusta. Así es que me gusta. Porque al yo comprobarlo con la Biblia, le doy solidez a lo que yo enseño. Entonces le puedo comprobar a ellos que yo no estoy enseñando mentiras. Le estoy diciendo a ellos que yo estoy enseñando la verdad. Y no la verdad mía. Sino la verdad de la Biblia. Y se lo voy a comprobar. Y se lo voy a leer yo, ¿sí? Sí. O lo lee usted. ¿Lo lee usted? ¿Ve bien? O lo leo yo. Lea. Lea, lea. Busquen. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. La pregunta es muy buena. Cuando yo me muera, ¿para dónde me voy a ir? ¿Al cielo? Entonces yo le respondo lo que dice la Biblia. Dice así la Biblia. Porque sabemos. Si la Biblia lo dice, ya lo sabemos. Si yo lo creo, lo sé. Estoy convencido. Nosotros los católicos lo sabemos. Lo creemos. Porque sabemos. Que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre. Que si este cuerpo. Esta tierra, la morada terrestre. Este cuerpo. Se desmorona. Es decir, cuando me llegue la muerte. Tenemos un edificio que es de Dios. Una morada eterna. No hecha, no hecha, por manos humanas. Que está en los cielos. Entonces usted me pregunta. Yo le respondo. Y los que están detrás de las cámaras. Pueden comprobar. Si estoy diciendo mentiras. Si estoy diciendo verdad. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Entonces hay una mansión eterna en el cielo. Cuando me dice. Me cabe esta vida. Según la Biblia. Yo voy a ir al reino de los cielos. Según las sagradas escrituras. Y tengo más. Para aclarárselo. No solamente. Esta. Tengo otra. Exacto. Excelente. ¿Verdad? Usted estaba leyendo un texto. De primera. De segunda. Segunda de Corintios 5. 1 en adelante. Ese capítulo lo escribió. San Pablo. Pablo. ¿A quién le estaba enviando esa carta? A los de Corintios. Excelente. Le estaba enviando a los de Corintios. ¿Verdad? Sí. Una carta. Ahora. Vemos, ¿verdad? Que dice. Se muere. Él va al cielo. Perfecto. Estaba hablando. Ahora. ¿Por qué la Biblia menciona. Que hay personas limitadas. Para ir al cielo? Hay limitaciones. No todos van al cielo. Eso sí. Verdad. Eso también. No todos vamos al cielo. Y es muy poco. Es muy. Muy poco las personas que van al cielo. Eso sí no sabemos. Claro que sí. La Biblia lo habla. Bueno. Eso sí muy poco. No sabemos nosotros. La Biblia lo dice. Jesús dice que unos irán al cielo. Y otros no. Claro. Usted lo puede leer. Mateo capítulo 25. Del versículo 31 en adelante. No. Algunos irán a la derecha. Y otros irán a la izquierda. A los de la derecha. Y dirá bendito mi padre. Venga al reino de la izquierda. Y a otros a la izquierda. Pero no dice. Eso va a ser después de la gran. Durante la gran tribulación. Jesús lo va a elegir. Como oveja. A las personas buenas de un lado. Como las cabras. De otro lado. Eso. Estaba hablando. Cuando. Es justo en la gran tribulación. En la Biblia menciona. En la gran tribulación. ¿Verdad? Que usted sabe perfectamente. Que va a haber una gran tribulación. Lo menciona. En Mateo. 24-21. En Marcos 3 en adelante. En Lucas 21. Habla de la gran tribulación. Que los tres evangelios habían hecho. Para que venga esa gran tribulación. Usted puede explicar. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Usted me dice. Pero eso lo decía Pablo. O sea que. ¿No es verdad lo que dice Pablo? Claro. Pablo iba a ir al cielo. Él sabía que iba a ir al cielo. Ah. Pero él. Pero él dice. Dice en singular. O dice en plural. Capítulo 1. 5. Versículo 1. Dice. Porque sabemos. ¿Sabemos es singular o es plural? Es plural. Está hablando de plural. ¿Por qué? Porque. ¿Se refiere a una persona o se refiere a varias? Pero por eso le estoy explicando. Que no iba a ser él solo. Iba a ser varias. Pero son limitados. Que la Biblia. ¿Cuáles son limitados? A ver. ¿Cuáles? ¿Dónde los limita la Biblia? Dímelo. Puede buscar en revelación 14.3. Claro. Ahí. Claro. Ustedes van a escuchar en Apocalipsis capítulo 14.3. Ustedes van a descubrir cómo al hermano lo engañaron. Y con el respeto y con el amor que usted merece por ser mi hermano. Pero debo decirle que te engañaron. Y te lo voy a demostrar que te engañaron. Apocalipsis capítulo 14.3. Dice el hermano que es limitado. A ver hermano. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Porque quiere que se lo explique. Lo leo y lo explico. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Y adelante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Perfecto. ¿De dónde fueron comprados? De la tierra. ¿Por quién? Y cuando viene el rescatado de la tierra, dice. Perfecto. Eso es lo limitado. Esos son solamente los que van para el cielo. Sí. Ajá. A ver. ¿Usted cree que es algo literal? Así como está. 144.000 y más nada. ¿Cómo? Es algo literal. O sea. El número de 144.000 es algo limitado y los demás no van para el cielo. Solamente ese número. ¿Sí? Solamente ese. Ajá. Si esto es así como usted me lo está diciendo y es algo literal. Es algo literal como está aquí. Sí. ¿Sí? Entonces yo le voy a leer el versículo siguiente. Para que usted se dé cuenta. Que si es literal, usted se fregó. Que usted no va al cielo. Perfecto. Yo lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Vamos a ver. Si es literal, si es verdad que solamente 144.000 y estos están, están, este, ya estipulados. ¿Usted tiene la esposa? Sí. Ajá. Versículo 4. Estos 144.000 son los que no mancharon, no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. ¿Usted tiene mujer? Sí. Entonces usted no está en la lista. Pero, pero, pero son 144.000 que no tienen mujer, son vírgenes. Usted tampoco. Y su mujer también. Y su mamá también. Porque las mujeres no van al cielo. Solo siento. Usted me dijo, y está en la cámara, si quiere retroceda, y vean si él dijo o no. Él me dijo a mí que era literal. Y por eso se lo repetí dos, tres veces. Y entonces no es literal. Yo perfectamente. O si es literal. No se contaminaron, dice, no se mancharon. Pero dice que son vírgenes o no. Se refiere a vírgenes en santidad. Pero usted me está hablando que es literal. Entonces, si, si, entonces, está bien. Si no, si no es literal, entonces dígame que no es literal. Y no es literal. No es literal. Entonces, observe, ahora no es literal. Si no es literal, tiene razón, no es literal. Los 144.000 van al cielo, ¿verdad? Sí, pero no es literal, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué se le estoy explicando? El 144.000 es literal. Eso es literal. Ah, y los vírgenes no son literal. ¿Cómo, cómo? Los vírgenes que no tuvieron relaciones con mujeres no es literal. Pero, pero... Cuálleme, ¿dónde dice? Que los 144 son literal y los que no tuvieron relaciones con mujeres no es literal. Eso sí son literal. Pero, ¿me deja explicarte o no podemos hablar? Sí, sí le voy a explicar. Sí, está bien. A lo que le estaban hablando, a las personas, ¿verdad? Que dice que habla de virgen, no se refiere a una persona que no tuvo relaciones. Porque Pedro era casado. ¿Y a dónde fue Pedro? Al cielo. Entonces, no se refería a vírgenes de sexo. Se refería a vírgenes en conducta, en santos. Exacto. Eso es lo que yo quería que usted me dijera. Eso, a eso se refiere. Hermanos, exactamente eso es lo que, a eso se refiere. Porque el apocalipsis, apocalipsis es un género literario. Apocalipsis es algo que se dice de forma figurada, no literal. Ni los 144.000 son literal, ni los vírgenes son literal, él tiene razón. No se refiere que no hayan tenido relaciones. Es un género apocalíptico, que significa un género donde no es literal, sino es simbólico. La virginidad es simbólica, es la pureza del corazón, es aquel que busca a Dios, que no se va tras los ídolos, sino que tiene al Dios verdadero. Esa es la virginidad. Y los 144.000 es simbólico también, no es literal. Es, los 144.000 es el resultado de 12 por 12, que son 144, por mil que es cantidad. 12 que eran las 12 tribus de Israel. 12 que eran las 12 apóstoles. Por mil que es la cantidad. Entonces, una gran cantidad del Antiguo Testamento y una gran cantidad del Nuevo Testamento podrán ser salvos. Y si cree que es mentira, entonces lo vamos a comprobar con la Sagrada Escritura para que no diga que yo soy mentiroso. Ahora lo va a leer usted, porque yo lo leí cuando usted me mandó leer. Ahora usted lo lee cuando yo lo mandó leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Entonces, verán que sí. Pero, un momentito. Estábamos hablando, verdad, que las personas que iban al cielo eran 144.000, ¿verdad? ¿Tengo razón o no? La Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón, pero no literal, porque es el género, ¿cómo se llama el género? Apocalíptico. ¿Sabes qué significa apocalíptico? ¿Sabes qué significa apocalíptico? ¿Sabes qué significa apocalíptico simbólico? Claro. Entonces, el 144.000. Una revelación que el ángel le había mostrado a Juan cuando lo estaba escribiendo. La cosa que iban a suceder, eso era una revelación que el ángel le había mostrado. Sin duda, yo no he dicho que no es una revelación. Exacto. Yo lo que le he dicho es que esa revelación fue escrita en el género apocalíptico. Eso es lo que yo he dicho. Entonces, si esto es simbólico, puede ser que pase y puede ser que no. No, 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 yo no he dicho eso. Eso lo está diciendo usted. Y la gente que lo está escuchando, pero no invente. Para eso están testigos. Y retrocedan el video si yo dije eso. Eso yo no lo dije, eso lo está diciendo usted inventándolo. Pero no lo invente. Lo que yo he dicho. Perfecto. Lo que yo he dicho. ¿Verdad? Ajá. Bueno, 144.000, Juan, al cielo. Eso es lo que fueron comprados de la tierra. Por Dios. Ahora, y las otras personas que se mueren, ¿a dónde van? Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Ahí está. Léame Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, por favor. Para que usted se den cuenta. Pero le estoy haciendo la pregunta yo. Pero se lo estoy respondiendo. Y demuéstrele a las personas que está viendo supuestamente que usted está grabando y que el mundo lo va a ver. Demuéstrele a las personas, pues. Que usted tiene la razón. Ah, que lo leo. Claro. Ah, bueno. Pero bueno, usted me dice que lo leo, yo lo leo. Yo soy un hombre. Yo le leo después los otros capítulos. Bueno, muy bien. Le voy a leer Apocalipsis, capítulo 7. Y el hermano quiere que yo se lo lea y con gusto se lo voy a leer. El capítulo 7 va a hablar de esos 144.000 que según él es un número literal y que tiene que ser eso y más nada. Yo se lo voy a leer en el capítulo 7, versículo 4. Dice, y oí el número de los marcados con el sello, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí está la explicación. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Gar, 12.000. De la tribu de Hacer, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Levi, 12.000. De la tribu de Isaacá, 12.000. De la tribu de Jezábulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Jamil, 12.000. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que es simbólico. Porque está diciendo gran cantidad, 12.000. Por eso le decía 12 por 12, 12.000. Ajá. Pero no dice solamente hasta ahí. Ponga claro lo que sigue. Síganlo. Síganlo a ver si estoy diciendo mentira o estoy hablando con la verdad. Ahora, después, esto es lo que me interesa que usted, pero si usted me pone a leer, si usted pone a ver el celular, no me conviene porque entonces de explicárselo a la gente, se lo explico a ellos y entonces usted no tiene el amor a la verdad, que lo puede salvar. Escuche. El versículo 9. Y después de esto, mire. Es que si no escucha, no le doy. Pero lo estoy siguiendo en la Biblia. Lo estoy siguiendo en la Biblia. Está bien. Y después de esto, mire. Y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Entonces, ese número es un número estricto. Porque entonces, esta muchedumbre que nadie podía contar de toda nación, raza, pueblo, lengua, de pie delante del trono y del cordero. Usted no me está escuchando. ¿A qué peces? Lo estoy siguiendo acá en la Biblia. Lo estoy leyendo. Mira. Usted está en el capítulo 9. Ahí, ¿verdad? No. Lo estoy siguiendo. Estoy en el capítulo 7, no en el 9. Pero en el versículo 9. Ajá. Estoy en el versículo 9. Exacto. Lo estoy siguiendo. Muy bien. Está bien. A ver. Entonces, vuelvo. Después de mi ley había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. De toda nación, raza, pueblo y lengua. De pie delante del trono y delante del cordero. Vestido, con vestidura blanca y con palmas en su mano. Eso significa victoriosos, triunfadores. Y gritan con fuerte voz las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes, se mostraron delante del trono, rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder, fuerza. Adiós por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, Esos que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí está la pregunta. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Están salvos. Por eso están delante del trono de Dios. Están salvos. Dándole culto día y noche en su santuario. Están salvos. Una muchedumbre que nadie podía contar. Entonces que Él me diga que solamente van al cielo, 144 mil, le respeto. Se lo respeto. Pero debo decirle que te engañaron. No, no te engañaron. Bueno, está bien, no te engañaron. Pero yo les estoy mostrando con la Biblia que no son sólo 144 mil. Pero son 144 mil más una cantidad que nadie podía contar. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Ustedes deben saber lo que enseña la Iglesia Católica. Y se lo estoy mostrando con la Palabra del Señor. Ahora, también debemos saber lo que enseñan los testigos de Jehová. Y ustedes comparan. Por eso no estoy dando capítulos y versículos. Y por eso no estoy leyendo. Porque si fuera la Palabra mía contra la Palabra de Él, ustedes podrían estar confundidos y decir, pues bueno, ¿a quién le creo? Pero si es la Palabra de Dios con fundamentos bíblicos, simplemente ustedes tienen ojos para ver, tienen oídos para oír y pueden sacar sus conclusiones. Ahora, la Gran Tribulación, ¿a dónde va a suceder? Donde usted quiera. Si usted dice, bueno, la Gran Tribulación. Bueno, vienen de la Gran Tribulación. Se refiere que tiene que ser aquí en la tierra. Perfecto. ¿Y de dónde salieron esas personas? De la Gran Tribulación. Que fue acá, en la tierra. Esa gran muchedumbre, esa gran persona, ¿hablan de que van al cielo? No, no lo hablan. No lo dijo que van al cielo. Dijo que salen de la Gran... Vamos, Tico. No digan mentiras porque yo tengo citas bíblicas. A ver, y usted lo lee, por favor. A ver si la Biblia lo contradice a usted o no. Mira sus palabras para que no diga errores, porque lo están filmando. A ver, usted va a leer el versículo, a ver si es verdad que dice que no es tan bien. A ver, léame el versículo... El versículo 14 y 15. Léamelo. De modo que le dije inmediatamente, Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo, estos son los que salen de la Gran Tribulación. Vamos a ver para dónde van. Y han lavado sus ropas blancas, sus ropas largas, y han emblanquecido con la sangre del corno. Ahora el 15, ¿a dónde van? Por eso, delante del trono de Dios, y están rindiendo servicio sagrado. ¿A dónde? ¿Cuál es el trono? Están rindiendo servicio sagrado. Es decir, están haciendo adoración. ¿A quién? A Dios. ¿A dónde? Dice, día y noche en... No, el versículo 15. El versículo 15. Léame el versículo 15. En su templo dice. Perfecto. Léalo el 15, léalo, léalo. Y el que está sentado... Léalo, por favor, léalo el 15. Pero me deja leer, porque deja de hablar. Y día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono, extenderá su tienda sobre ellos. Ajá. ¿Quién está sentado en el trono? Entonces, ellos están delante del trono. ¿Dónde es el trono? Dime, por favor. ¿Dónde tiene Dios el trono? En el cielo. En el cielo. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Y dónde están ellos? No, no me cambie la palabra. Pero... No me dé vueltas. Hablemos claro que la gente lo está siguiendo. La gente está dando cuenta que usted quiere dar vueltas para... Para mí le doy la vuelta a usted. ¿Me está queriendo dar la vuelta a usted? No, no es por eso. Primero, es decir que los 144.000, esa gran que salen de la gran tribulación van al cielo. Ahí no dice que va al cielo. Va, va. Se lo voy a leer. Perfecto. Escúchale. Entonces, la Biblia tiene contradicción. No, no tiene contradicción. Es que está equivocado usted. No, yo no estoy equivocado. Estoy mostrando con la Biblia. Si usted me muestra con la Biblia que no estás equivocado, bien. Pero yo le estoy mostrando con la Biblia que sí estás equivocado. Capítulo 7. Pero no me está mostrando que dice que va al cielo. A ver, se lo voy a mostrar. Capítulo 7. Versículo 14 y 15. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación. Vienen. Ya salieron de la tierra. La tribulación es de la tierra. Vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras. Y las han blancaado con la sangre del Cordero. Han sido purificados. Han sido limpiados por Cristo. Por eso, no me interrumpa. Por eso, escuche, por eso, están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Perfecto. Entonces, que usted me diga que ese no es el cielo, te respeto. Y, 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 y te acepto. Le está dando. Vítele a la palabra, vítele a la palabra. Te respeto y te acepto. Que tú lo digas. Pero no te creo. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Usted puede creer cualquier cosa. Entonces, no, yo no puedo creer cualquier cosa. Por eso no le creo a usted. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Bueno, la gente, la gente, mire, por eso está la cámara ahí. Simplemente, la gente va siguiendo y va mirando. Si usted busca la verdad, o si usted busca defender. Yo no estoy buscando la verdad. Yo no tengo la verdad. Ya le doy, ya le doy. Por eso no necesito salir en una cámara para recibirme. Ya le doy. Lo hacemos cuando salimos a predicar en la calle. Ya le doy la palabra, ya le doy la palabra. Ahorita lo dice usted. Ustedes, amados hermanos que nos están siguiendo, verán entonces, si el hermano tiene la recta intención de conocer la verdad en las Escrituras, que la verdad nos hará libre. Si permanecen en verdad, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. O él trae la recta intención de defender lo que a él le enseñaron, aun cuando esté pisoteando la Sagrada Escritura. Aun cuando la palabra de Dios le parezca a él que no es nada. Yo lo respeto porque hay libertad de culto. Pero no estoy de acuerdo. Porque esto es palabra de Dios lo que estoy leyendo. Entonces, claro está. Ustedes sacan sus conclusiones. Ustedes simplemente miran. Si el hermano tiene la verdad, o usted lo está comprobando con su Biblia, porque yo le estoy dando capítulos y versículos. Ahora, si el que estoy equivocado soy yo, ustedes mismos lo están comprobando que el equivocado soy yo. Y perfecto. Aquí la idea es que se conozca la verdad. Muy bien. Creo que ha expuesto esa parte y yo también la he expuesto. Usted puede hacer lo que... Por ejemplo, ahí la verdad dice que las personas salieron de la gran tribulación de Embraquensía, le rindieron un servicio sagrado al que está sentado en el trono. ¿Quién está centrado en el trono? Jesucristo. Jesucristo. Le dieron en el trono. Porque ¿quién va a ser el rey en el reino de Dios, en el futuro, cercano? ¿Quién va a ser el rey? Jesucristo. ¿Verdad? ¿Es así? Perfecto. Esas personas que salieron de la gran tribulación le están rindiendo servicio sagrado día y noche al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesucristo. ¿Entienden? No dijo que 144.000 han salido de la gran tribulación y van al cielo. No existe. Y una que ahí dijo, no van al cielo. Perfecto. Ahora, entonces, si usted dice que todo eso va al cielo, lo que salieron de la gran muchedumbre, porque ahí no menciona cielo, si eso va al cielo, entonces lo que dice en Salmo 37, 29, es mentira. Verá, te voy a mostrar lo que él está hablando de que quién está sentado en el trono y todo esto. A ver, te lo voy a mostrar. No como usted que habla sin Biblia. Con Biblia. Porque la gente se lo va a mostrar con Biblia. Pero ahí ya estamos leyendo, estábamos diciendo. No menciona cielo. No, usted no está leyendo nada. A ver, yo sí le voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice, Al vencedor, al vencedor, al que ya venza, triunfe, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Perfecto. Entonces, aquí está hablando, usted me dice que él está sentado en el trono. El padre está sentado en el trono. Me senté con mi padre en su trono. El hijo también está sentado en el trono. Y nosotros nos vamos a sentar con él también en su trono. Las Sagradas Escrituras lo dicen. Y lo dice aquí, y no solamente aquí. Lo dice en otra parte también. Que nosotros vamos a participar. Claro está. Se le respeta todo lo que usted diga. Pero las cámaras están filmando. Y cada quien saca sus conclusiones. Mira, en primer lugar, yo no estoy apuntando a la cámara, ni me quiero exhibir. No, yo no vengo acá a exhibirme. No se trata de exhibir. Usted está leyendo los textos, los textos, mira, a mí, por ejemplo, usted está leyendo los textos que a usted más le concede. Excelente. Ahora, como yo le mencioné, estamos hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Te dice, está sentado en el trono, es Jesucristo, su padre, y estaba al lado Jesús. Pero, ¿quién va a ser el rey en el reino de Dios? Que usted pide en el Padre nuestro. ¿Qué pide usted en el Padre nuestro? Que venga a ese reino. Pero yo le estoy mostrando que en el trono no está sentado solo Jesús. Está también el Padre. Claro. Jehová está sentado en la hora. Pero le va a conceder el trono, dice, para que Él gobierne la tierra. Ahí, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, esas personas no van al cielo, entonces quiere decir que el trono no es el cielo. El trono va a ser en el cielo. La adornación de Dios va a ser en el cielo. Y si esa gente está adorando a Dios en su trono, entonces no es el cielo. Las personas lo están adorando, pero no en el cielo. Las personas no están en el cielo. No están en el cielo. Otra vez. Por último, a veces lo repito para ver si están en el cielo o no. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? En el cielo. El cielo. ¿Y dónde están ellos? En el santuario. En el cielo. Dándole culto a Dios día y noche. ¿Cómo quién? Entonces la Biblia tiene contradicciones. ¿Por qué si usted lee el Salmo? ¿Qué Salmo? El Salmo 37, el 10, el 11, el 29. Vamos a leerlo. Pero lees usted y tiene la Biblia. Vamos a leerlo. Estoy mencionando la Biblia. Claro, vamos a leerlo. Porque a mí me gustaría que usted me explique el Salmo 37. ¿Qué? ¿Qué versículo? El 11 y el 29. ¿A dónde va a ser? ¿Será esto? Vamos a ver. El 36, el 37, el 11. Mi corazón se agita, las fuerzas desflaquean y hasta me falta la luz de mis ojos. Salmos 37, 11. 37, 11. Capítulo 37, versículo 11. Vamos a ver si es este. Para los humildes poseerán la tierra y poseerán de inmensa paz. Exacto. ¿A dónde van a estar las personas mansa o las personas que hicieron bien? Ah, en la tierra prometida. ¿Sabe cuál es? Sí. ¿Sabe cuál es la tierra prometida? El reino de los cielos. Sí. ¿A dónde dice? La tierra prometida, la nueva Jerusalén. Sí. No, ¿no sabe dónde está? ¿Se lo busco? ¿Se lo busco? ¿Se lo busco dónde está? ¿En el 29 qué dice? ¿Se lo busco? ¿En el 29? Sí. Los honrados poseerán la tierra, habitarán en ella para siempre. Perfecto. Ahora, una compra. Fácil. Cuando usted reza al Padre Nuestro, yo también rezo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, ¿para qué entonces Jesús nos dejó ese modelo, nos mintió cuando dejó el modelo del Padre Nuestro? ¿Por qué? Y porque dijo que digamos que venga ese reino acá en la tierra, así como en el cielo. Entonces. Y el reino de Dios, entonces, ¿para qué pedimos ese reino que venga acá? ¿Para qué? Es que porque el reino de Dios es el reino de la paz, de la justicia. En Isaías 24, 8, dijo como Jehová ha dicho que entonces la tierra creó para nada. Te lo voy a explicar donde te confundieron. Te lo voy a explicar con capítulo y versículo. ¿Me deja? ¿Me deja? ¿Se lo explico? Mira, espera, ahora yo te voy a leer un texto. Dale, dale. Entonces, también nos mintió cuando lo escribió en Juan capítulo 5, versículo 28, 29. También nos mintió. ¿Bueno? Leo. Ah, 5, 28. Sí. Y me da chance para explicarlo, ¿eh? Sí, claro. Juan 5, 28, 29. Sí. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Perfecto. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿De dónde van a salir? Van a resucitar. Sí, ¿y de dónde? Fue entre los muertos. Entre los muertos, del sepulcro. Ajá. Dijo no del cielo. Porque usted, porque usted enseña que las personas mueren y van al cielo. Eso es mentira y usted lo sabe perfectamente. ¿Mentira? Sí, y usted enseña así. ¿Cuánto, cuánto? Le preguntamos a todos los feligreses. Sí, así enseño, así enseño y te lo voy a enseñar. A mí no me van a enseñar porque yo conozco la verdad. Está en la Biblia. A usted no, pero se lo voy a enseñar a ellos. Está en la Biblia. Dígame y se lo enseño a ellos. Sí, está en la Biblia. Entonces, ¿está en la Biblia? Se lo voy a comprobar. A ver. Mira. El hermano, déjame que usted ya le leí. Bueno, usted me iba a explicar. Explíqueme cómo entiende. Se lo voy a explicar. Explícame. Este hermano está un poquito confundido. No, no estoy confundido. Le estoy enseñando la verdad. No está confundido. Lo engañaron. A mí no me engañaron nadie. ¿Por qué? Porque a él, cuando le hablan de la nueva Jerusalén, de la nueva tierra, de la tierra prometida, a él le dijeron que esa tierra prometida era aquí. Así lo engañaron a él. Pero resulta que las Sagradas Escrituras dicen otra cosa. Y se lo voy a explicar. No a él, porque él no quiere escuchar. Pero sí a ustedes que están dispuestos a escuchar. Porque la Iglesia Católica enseña una cosa distinta a lo que enseña a ella. A ver. Por ejemplo, voy a buscarle Hebreos capítulo 12, versículo 22. Me dijo que le explicara, ¿verdad? Déjame que lo explique. Me explique. Pero está bien, usted me iba a explicar lo que leyó en el Juan, en 5, 28, 29. Explíquemelo y después busque su referencia. Para resucitar, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar. Está bien. Me busca su referencia. A ver, se lo voy a explicar. A ver. La resurrección es de la tumba del sepulcro. Y él dice que lo que va a resucitar, si va a resucitar del sepulcro, usted quiere decir que no va al cielo. Eso es lo que usted cree que yo le explique. ¿Sí o no? Que no van al cielo, sino van a la tierra y van a ser enterrados y ahí se acabó y de ahí van a resucitar en la resurrección. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora usted me pide a mí que lo explique. Sí. ¿Me deja explicarlo? Sí. A ver, ahora usted me lee los textos porque yo lo voy a explicar. ¿Sí? Yo le leí los textos cuando usted me pidió. Ahora usted, no le tiene miedo a la palabra a Dios, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Bueno. Ecclesiaste, capítulo 12, versículo 7. Búscamelo. Léamelo usted mismo. Porque es que yo le voy a explicar. Y si usted no lo lee, lo leo yo, pero entonces me deja y se lo explico a la gente. Porque si usted me pide que lo explique, tiene que darme chance para explicarlo. Y tengo que leerlo. Léalo. Ecclesiaste, capítulo 12. No, no le doy chance que hable ahorita. Cuando yo termine, le hablo porque usted me pidió a mí los testigos. A ver, testigos, lo estamos filmando. Por eso las cámaras. Ustedes se están dando cuenta que el hermano no quiere que yo le explique. Cuando yo le voy a explicar, no me deja hablar. Entonces no está buscando la verdad. Está buscando es que lo que él dice se quede así y que yo no lo explique para que no se den cuenta que él está en un error. Pero ustedes están pendientes. Si no me deja hablar, no hablo. Pero ustedes ya descubren que es que él no me quiere dejar hablar para que no salga a la luz la verdad. Y si yo le voy a dar el capítulo y versículo, entonces él tiene que descubrir que aunque no lo acepte, debe leerlo. Aunque no lo acepte, palabra de Dios. Yo no, la idea mía no es que usted se convierta o crea lo que le diga. No, si se convierte, bendito sea el Señor. La idea mía es que los católicos sepan por qué en la iglesia católica enseñamos cosas distintas a las de ustedes. Que nosotros, el reino de los cielos es en el cielo y no aquí. Y que cuando uno muere no se va a la tumba y se acabó, sino que va a la presencia de Dios. Que usted lo acepte o no lo acepte, esa no es mi intención. Mi intención es que quede grabado que yo le pude explicar a los católicos y a los no católicos porque en la iglesia católica se cree esto, punto. Si usted no lo quiere creer, mi respeto y mi admiración, pero se le respeta. Léame para explicarlo. Excelente. Léame para explicarlo porque no puedo pasar sin explicarlo. Usted me dijo que lo explicara y se lo voy a explicar y no le voy a dar chance de hablar hasta que no lo explique porque si no, pasamos a otro tema o a otra cosa y no va a quedar claro esto. Y la gente está esperando la respuesta y observen si me va a dar chance o no. ¿Me va a dar chance de explicarlo o no? Usted me hizo una pregunta y me dijo explíquemelo. ¿Me dijo o no me dijo? Claro. Déjeme explicarlo. Y explica. Pero usted me está hablando, hablando, hablando y pasa y pasa y pasa de los textos pero no me está explicando lo que yo le pedí en 25, 28 y 29. Pero déjame lo explica y déjame la diferencia. Se lo leo de nuevo. Se lo leo de nuevo. Juan. Mira, lo que usted está haciendo es un debate y una discusión. No, discusión no. No, lo que ustedes ven es a una persona acostumbrada a engañar a las personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Así es que ellos predican casa por casa. Pero cuando hay una persona que le predicamos la verdad le estoy predicando a usted. Está predicando la verdad. Noten, noten que es la verdad. Usted que supuestamente se hace llamar a padre de verdad usted tiene que explicar la verdad. Y si usted no me deja explicarlo, ¿cómo hago? Yo lo estoy en frente tuyo en frente tuyo usted me pide decir le muestro los capítulos me dice y que la Biblia no enseña que van al cielo y usted me dice va al cielo y yo lo explico. Pero se lo voy a mostrar y le estoy dando el capítulo y el círculo que usted lo lea ¿por qué no lo lee? La gente se lo lea pero explícame ese primero se lo voy a explicar se lo voy a explicar Juan 5.28 ¿Por qué los justos van al paraíso? ¿Por qué los injustos? Explíqueme lo de eso. A ver, se lo voy a explicar. No os extrañé de esto llegaba la hora en que todos los que estén en el sepulcro todos los que estén en el sepulcro oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta justo según la ley. Muy bien van a resucitar todos del sepulcro tanto malos como buenos. Los que hicieron el bien no hay ningún problema ningún ningún castigo les llegará a ellos porque hicieron el bien pero los que hicieron el mal van a recibir un juicio un castigo ¿verdad? Por el daño que hicieron pero todos van a resucitar y van a resucitar del sepulcro ciertamente del sepulcro pero ese sepulcro significa que la persona cuando murió muerto el perro se acabó la sarna que no cuando uno se muere se acabó completo y que no va a la presencia de Dios esto se lo voy a explicar le estoy explicando la palabra si saldremos todos del sepulcro ¿ya? ahora te voy a explicar cuando uno muere que es la pregunta entonces si todos saldremos del sepulcro entonces no hay ninguno que haya ido a la presencia de Dios vamos a leerlo usted me lo va a leer Eclesiastes pero ¿por qué no me lo quieren leer? Mira pero vamos yo lo voy a leer no, no, no usted está muy apurado está precipitado si usted me está enseñando yo quiero saber la verdad y quiero concreto me gustó usted estaba explicando ¿verdad? los muertos dicen no hace falta va directo a la vida eterna ¿verdad? eso lo que dice a uno lo que resucitaron lo que hicieron cosa bien a una resurrección de vida ¿verdad? va directamente no tiene que ser juzgado ahora ¿cómo se va a juzgar a lo que hicieron cosa mala? a eso es lo que no entiendo a eso quiero llegar ¿cómo se va a juzgar a lo que hicieron ¿cómo es? van a resucitar van a resucitar para un juicio ¿y el juicio? ¿cómo va a ser el juicio? ¿cuál es el juicio? porque Dios le va a demostrar ustedes hicieron este mal por eso de Mateo 21 25-31 lo que hicieron el bien venga bendito sea mi padre y lo que hicieron el mal va a decir tuve hambre no me dieron de comer tuve sed no me dieron de comer es el juicio es donde Dios le va a decir ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no hiciste aquello? ¿qué quiere? exacto y entonces ¿y cómo le va a juzgar? ¿así solamente como un regaño o algo así le va a regañar un poco o cómo a eso es lo que no entiendo ¿eso es lo que usted no entiende o eso es lo que usted quiere hablar para engañar a la gente? no, no yo no estoy engañando no, usted usted me tiene que explicar porque para poder usted explica usted que está en la cámara que usted dice yo tengo que enseñar a la gente la verdad explíquale a la gente la verdad bueno el juicio que Dios le va a decir hiciste esto malo por tanto maldito es al infierno listo al infierno excelente ahora a ese punto quería llegar a ese punto si puede leer Romanos 6.23 no, no le voy a leer yo lo voy a leer no, tampoco le voy a dar chance de leerlo ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ahí está la verdad ahorita se lo voy a dejar leer ya va, buen disco ahorita se lo voy a dejar leer pero después que yo le explique lo que usted no quiere que la gente oiga perfecto es como usted me quiere tapar la boca para que la gente no oiga la verdad no, no, no yo le quiero que usted hable para que la gente sape la verdad si, conmigo se equivocó porque sabe ¿sabe qué? yo le voy a dejar que lea eso si lo voy a dejar pero después que usted me lea la cita que le estoy dando perfecto y con todo el gusto perfecto le dejo que usted lo lea para que usted no salte como 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 un trampolín para yo para acá usted lo que está saltando es un trampolín así como un cancurito así la gente es testigo la gente es testigo ¿usted cree que la gente lo está viendo? ¿por qué lo estoy filmando? claro, claro que lo está viendo para que la gente no diga sino que véanlo como son los testigos va perfecto esta es la técnica que utilizan los hermanos separados para engañar a la gente como yo sé cuál es la técnica no lo dejo no lo dejo brincar para ningún lado ¿por qué? porque esa es la técnica y ustedes tienen que aprender los católicos esa es la técnica que ellos utilizan pero conmigo no porque yo sé cuál es la técnica que ellos utilizan y si él no me lee la cita que yo le voy a dar para que quede claro nos pasa otro tema y usted puede decir todo lo que usted quiera pero usted a mí no me va a engañar usted a mí no me va a cortar con el cuchillo de cartón la gente tiene que darse cuenta cómo ustedes trabajan y esa es la técnica nosotros no trabajamos bueno predicamos la verdad o sea la ley que le decía este es el capítulo 12 del ciclo 7 perfecto vamos a explicarle usted me está cambiando el tema yo le dije porque está está cambiando el tema a ver a ver hermano no se haga usted pasar por medio no se haga pasar por eso no 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 la gente está siendo testigo usted no está queriendo hacer pasar hablar mucho hablar mucho no 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 le voy a explicar lo que usted me preguntó de Juan 5 28 al 29 y se lo voy a explicar y me explicó se lo voy a explicar no se lo voy a explicar con la Biblia que cuando uno muere es mentira que se acabó y se lo voy a mostrar con la Biblia y hasta que usted no me deje mostrarlo no voy a avanzar porque esto no quiere usted que la gente lo oiga y si es mentira lo que estoy diciendo léalo sin miedo porque tiene miedo leer la Biblia si yo cuando usted me da los capítulos yo lo leo y le doy chance no entiendo porque usted tiene miedo a que yo le lea los textos bíblicos no lo entiendo si usted es un hombre que ama la verdad y tiene la verdad y conoce las escrituras a ver léame Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 no tenga miedo no lo va no lo va a morder la palabra de Dios no le va a hacer daño más bien le va a hacer bien porque la palabra es una espada doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y llega hasta los tuétanos y no hay seres humanos que puedan resistir además ella es lámpara para nuestros pasos luz en nuestro sendero déjase guiar por ella léalo no tenga miedo es la palabra de Dios ándale sé valiente el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios mira 847 el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios no sé si eso también será la palabra de Dios o no pero me parece que usted no quiere escuchar la palabra de Dios ¿por qué? no es que usted es muy público y no es que ama la palabra de Dios y no es que usted cree en Dios y no es que predica la palabra de Dios léalo para que quede claro quién es el mentiroso no la vale no, no estamos tratando de acá de mentiroso ni decir que él tiene esto bueno, pero entonces lo que yo no entiendo y que el público me explique ¿por qué usted tiene miedo de leer la palabra? pero déjeme hablar y déjeme hacer ese es el problema que no voy a dejar hablar porque usted no quiere que escuchar la palabra de Dios usted lo que quiere es hablar y yo no quiero que aquí lo escuchemos a usted sino que se escuche la palabra de Dios no no lo voy a dejar hablar porque usted no quiere escuchar la palabra de Dios cuando usted me lea la cita que le voy a dar yo le doy una hora dos horas tres horas para que usted hable pero tiene que quedar claro porque usted no me va a pasar a mí a otro tema sin que esto quede claro así engaña a usted a la gente a mí no yo no me lo engaño a la gente usted le está queriendo engañar a la gente ¿sabe por qué? porque la facilidad de palabras que tiene es impresionante me encanta otro que parece un cancurito está saltando de un lado a un texto a otro estamos en Juan 5, 28, 29 ¿verdad? decía que la persona mire la gente a ver si le da pena con la gente mire la gente mire la cámara no le da ni pena mire la cámara pero mira usted a mí no me da pena pero mira este usted no es capaz ni de mirar la cámara ni de mirar hermano no necesite salir en la cámara para hablar con usted por eso es que usted no quería hablar en cámara para poder salirse con usted pero un ratito ahí está ahí está la verdad que usted nunca quiere saber la verdad cuando yo voy a llegar a la verdad todo lo que usted quiera dígale todo lo que usted quiera a la gente yo no voy a perder más tiempo con usted yo no quiero hablar con la gente yo con la gente hablo personalmente yo hablo con usted dile un mensaje a la gente porque ya vamos a cortar no hay algo más no puede dígale la verdad mire la cara el escobar el escobar no mira la cámara mire la cámara y dile con sinceridad a la gente a usted le estoy hablando no 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 que usted se hace llamar padre a usted dígalo es mentiroso a ver dale dime todo lo que quiera a usted dale dímelo mira ha leído Juan 28 29 que los juntos van a la vida eterna que los hicieron cosas malas van al infierno en romano 6 23 yo le explico no 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 lo voy a escuchar porque usted quiere le conviene porque usted no quiere o usted quiere saltar de uno a otro a ver usted es mentiroso acá yo le miro a usted no a la cámara del mundo porque nosotros predicamos en el mundo entero decimos la verdad a la gente y yo a usted le digo entonces aquí tengo un hermano que es testigo de Jehová y dice predicar la palabra del señor y decir la verdad cierto yo no tengo nada que decir solamente ustedes comprobaron que cuando alguien le va a comprobar con la biblia ni siquiera es capaz de leerla solamente porque no quiere que la verdad se descubra porque dice Juan 8 31 ustedes serán verdaderos discípulos míos verdaderos subrayen la palabra verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres ahora comprendan porque el hermano no quiere leer lo que le estoy dando cuando el me pide a mi que le explique y cuando yo voy a explicarlo no lo deja ahora quiere saltar a otro tema ¿para qué? para confundir a la gente y que la gente no quede claro esa es la técnica de los hermanos separados para engañar a la gente como yo ya me la sé entonces si no quiere que yo le explique si no me quiere dejar hablar ha sido un grato placer ustedes salgan las conclusiones pero no no voy a perder más tiempo gracias yo te pago bien hermanos entonces observan ustedes que fácil es engañar a la gente diciendo lo que palabra de Dios y cuando no tienen fundamentos bíblicos y ustedes verán que así agarran a la gente los católicos que no están preparados y dicen una y otra mentira pero como esto no debe quedar así sin explicación un católico que me lea usted tiene la Biblia lo voy a mostrar ya él no quiso que le explicara pero acérquenme pero ahora voy a mostrarle porque en la iglesia católica enseñamos ya él no lo quiso aceptar no quiso leerlo ni quiso que se lo leyera pero yo se lo voy a leer Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 que él no quiso leer porque él no lo quiso leer por algo tiene que ser por algo porque le tumba la teoría que su superintendente le contó Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 le tumba su creencia y a él no le conviene que delante de su hermano yo le tumbe la creencia porque él está defendiendo su creencia porque hay un hermano que él quiere conquistar para su iglesia y ese es el problema que tiene entonces era Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 él dice que el que cayó en la tumba se murió y se acabó muere el cuerpo y muere el alma vamos a ver que dice la Biblia dale que también el altísimo odia Ecclesiastes 12 7 no Ecclesiástico Ecclesiastes vean acá yo quiero que usted sepa Ecclesiastes hay un poquito más usted lo tiene Ecclesiastes yo quiero que usted sepa que su hermano solamente porque usted no se diera cuenta que él estaba equivocado hizo eso más nada para que usted quedara así que bueno que hago ahora pero no quiso leerlo ahora usted lo va a leer usted mismo pásenle aquí que usted el hermano lo va a leer esta es la respuesta de Juan 5 28 29 y la respuesta si señor que él dice que resucitarán del sepulcro significa que no están en el cielo que nadie va a presencia de Dios sino que va a la tierra ahí se acabó y cuando resucite va a salir escuche vuelva el polvo a la tierra vuelva el polvo a la tierra a lo que era a lo que era y el espíritu vuelva a Dios vuelva a Dios observen la diferencia que es quien lo dio que es quien lo dio observan que la sagrada escritura muestra una cosa al cuerpo que va a la tierra de donde fue sacado pero el espíritu vuela a Dios de donde vino hace una cosa totalmente distinta dice la biblia a la doctrina de los testigos que dice muerto el perro se acabó la sala cuando muere el cuerpo muere también el alma muere también el espíritu otra cita Mateo capítulo 10 versículo 28 Mateo capítulo 10 versículo 28 Jesucristo viene a decirnos otra vez cosas distintas a los testigos escúchelo y no temáis a los que matan el cuerpo no temáis a los que matan el cuerpo oigan a los que matan el cuerpo sigan pero no pueden matar el alma pero no pueden matar el alma si observan ustedes que al morir el cuerpo no muere el alma pero los testigos dicen muere el cuerpo y muere el alma porque él no quiso leerlo porque delante de su hermano iba a quedar como mentiroso y a él no le conviene porque a él le conviene hacerle creer a su hermano que él tiene la verdad y piensa que yo soy un novato en esto entonces me va a pasar para otro tema y este queda así que nadie tenga la explicación oh yo tengo 18 años trabajando con ellos no es el primer testigo con que yo hablo yo he hablado con superintendentes de ellos y ninguno de ellos ha podido comprobar por eso estoy seguro por eso no tengo ningún problema y por eso sé que él hasta ahí llegó miedo a leer la Biblia no es que son bíblicos porque no fue capaz de leer este muchacho no tuvo miedo de leer la Biblia porque él sí porque la Biblia dice cosas distintas a la doctrina de los testigos pero hasta que un católico no se lo compruebe ellos dicen todo lo que quieran ese es un gran problema miren ustedes que los espíritus de las personas que han muerto no están muertos vamos a verlo en 1 Pedro 3 versículo 19 1 Pedro 3 19 donde están los espíritus de los muertos será que se acabó con el cuerpo cuando murió el cuerpo dale a ver en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados Jesucristo en espíritu cuando murió fue a predicarle también a los espíritus encarcelados cuáles espíritus encarcelados los que estaban muertos dale a ver dale a ver en otro tiempo incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca a Noé entonces los espíritus de los que murieron en el tiempo de Noé estaban encarcelados no es que muerto el perro se acabó la zarra no dice la escritura que murieron en el tiempo de Noé y murieron todos sino que los espíritus de ellos estaban encarcelados estaban vivos es una doctrina distinta a los testigos de Jehová si ellos tienen fundamento bíblico ¿por qué él no se queda y me muestra el fundamento bíblico? ¿por qué actúa de esa manera? y ustedes lo pueden ver si si quiso leer o no quiso leer simplemente es ver que ellos tienen una técnica eso es una técnica a ellos le enseñaron y escúchense lo bien católico a ellos le enseñaron a hablar y no escuchar esa es la técnica usted tiene que hablar 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 y no dejen hablar y si tiene que saltar para allí saltar para acá y volver al mismo tema y corra para allí para acá no importa pero no escuche como yo soy la técnica no le camino más de ahí si quiere hablar conmigo si dialogamos pero vamos tome y denme tome y denme así de fácil porque es descubrir la verdad no es defender un argumento no es defender una religión es buscar la verdad la verdad no hará libre si yo estoy equivocado que él me lo demuestre entonces por eso ellos no creen que la persona muere y va a la presencia del señor pero incluso vamos a ver otra cita donde muestra que usted y yo vamos a morir y vamos a la presencia de Dios San Juan capítulo 10 versículo Juan capítulo 14 perdón Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante no se turbe vuestro corazón cree en Dios cree también en mí no se turbe vuestro corazón no dice créanle a cualquier persona créanle a los testigos de Oba porque son testigos de Oba y ya a ellos hay que creerle a ciegas no repítanlo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí cree en Dios cree también en mí que es lo que nos va a decir que tenemos que creer no me importa lo que digan los testigos de Oba tengo que creerle a Dios tengo que creerle a su hijo los testigos de Oba me tienen a mí sin problema no me importa lo que digan dale en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar voy a prepararos un lugar vamos a ver si el lugar es aquí en la tierra o allá en el cielo y cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo esté también vosotros entonces no es aquí no es aquí porque nos viene a buscar y nos va a llevar a un lugar a donde él está en su trono como lo decía el Apocalipsis donde esté yo estén también vosotros entonces en las escrituras en la palabra del Señor y están en el reino de los cielos otra cita Hebreos capítulo 12 no le estoy dando una estoy dando varias Hebreos capítulo 12 versículo 22 estas personas que han muerto han portado bien donde están con quienes están y que parte están dale vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion nosotros ya estamos cerca del monte Sion lo que él no entiende ya lo que les digo le dijeron que el monte Sion que la nueva Jerusalén era aquí en la tierra vamos a ver si es verdad a la ciudad de Dios vivo a la ciudad de Dios vivo vamos a ver si es aquí la Jerusalén la Jerusalén celestial la Jerusalén celestial siga y a a miriadas de ángeles reunidos solemnes eh allá que hay ángeles reunidos siga y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos los primogénitos inscritos en el cielo a ver los que en el tiempo de la antigua alianza ya se portaron bien los primogénitos siga y a Dios juez universal y a Dios juez universal siga y a los espíritus de los justos a los espíritus justos de los justos llegados ya a su consumación ahí están en el cielo con los ángeles con los santos con Dios pero ellos dicen muerto el perro se acabó la sarna ¿por qué? ¿por qué? y nunca han leído el 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 ¿cómo que se llama? el rico polonia pobre Lázaro de Lucas 16-19 que murieron los dos y el uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al lugar de tormento ¿eh? mire manda Lázaro no puede ser ¿manda Lázaro en la tierra? tampoco entonces ¿por qué la Biblia nos enseña eso? ¿por qué Jesucristo nos lo enseña? es simplemente hermanos que los hermanos separados agarran las sagradas escrituras un texto y confunden a la gente engañan a la gente y como la gente tiene metido en la cabeza que ellos conocen mucho de Biblia ya con eso los conquistó pero no es así yo quiero que ustedes comprendan amados hermanos que dentro de la iglesia de Jesucristo tenemos la verdad por eso primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 Pedro este Pablo nos dice que usted y yo para mantenernos en la verdad tenemos que estar en la iglesia de Jesucristo escúchelo pero si tarde para que sepa y como hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo que es la iglesia de Dios vivo escuche columna y fundamento de la verdad columna y fundamento de la verdad la verdad está en la iglesia y que pasa cuando me salgo de la iglesia ustedes escucharon a él si quieren retrocedan el video cuando él dijo que él pertenecía a nosotros él fue católico yo le pregunté y fue bautizado retrocedan el video de verdad y él dijo si y le dije hizo la primera comunión si bueno que él era de los nuestros y que dice la biblia cuando era de los nuestros y se salió primera de juan capítulo 2 versículo 18 cuando una persona que es de los nuestros se sale que pasa hijos míos es la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo un anticristo y ellos dicen que ese anticristo es el papa pues bien muchos anticristos han aparecido muchos no es uno el anticristo no es uno ellos dicen el anticristo es el papa no mentira no es uno son muchos ahora pongan la lupa para ver quienes son los anticristos sigan por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora escuchen quienes son los anticristos pongan la lupa salieron de nosotros él él que dijo que era católico dijo que había salido dentro de nosotros él mismo lo dijo y ustedes lo pueden repetir cuando él dijo yo era bautizado yo hice la primera comunión ¿eh? los anticristos eran de los nuestros repítelo otra vez de nuevo salieron de nosotros salieron de nosotros pero no eran de los nuestros pero no eran de los nuestros él mismo lo explicó yo me hacía llamar católico estaba con nosotros pero no eran de los nuestros sigan si hubiesen sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros si hubiesen sido verdadero católico hubiesen permanecido entre nosotros y ahora escuchen como termina pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros el que se sale de la iglesia de Jesucristo pasa a ser un anticristo está en contra de la doctrina de Jesucristo pasa a ser un anticristo por eso San Pablo también se lo dijo a Timoteo primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante San Pablo se lo dijo a Timoteo y se lo dijo a la comunidad cristiana para advertencia de la comunidad se lo dijo claro para que ustedes y yo lo tengamos presente primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 es mi hermano que me está llamando y yo tengo que llevarlo muy bien está bien de todas maneras usted escuchó usted vio le va a llegar el video usted lo va a ver analice como su hermano no tiene ni la mínima intención de aceptar la verdad o de querer buscar la verdad solamente defender su religión quería decirme algo agradecerle a usted por todo lo que hace de esto yo también estoy acá practicando con los hermanos lo que es la apologética pertenezco al camino neocatecomenal hace tiempo y y trato de vivir y él hace como tres años que salió se hizo fanático y esta es la situación que nosotros siempre convivimos juntos ahora nunca podemos hablar porque ellos conocen mucho te confunden y de repente entonces uno le queda con la duda yo lo único que tengo bien sellado en mi corazón que la única iglesia de Jesucristo es la iglesia católica y ojalá que Dios quiera lo que él acaba de confirmar es que yo estoy en la verdad y ojalá que Dios quiera algún día pueda volver lo que me hizo pensar nomás lo que usted dijo el sábado la otra vez el que sabe el bien y no le anuncia al otro comete un pocado lo que quiero decir con eso que le traje escuchó ahora que él no quiera escuchar ya es su problema si no agradecido también que se va a felicitar déjenme terminar entonces usted también se va bien uno que me termine aquí traiga la biblia ahí uno que traiga la biblia aquí para terminar vamos a concluir vamos a concluir para que se den cuenta que es lo que está sucediendo en primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante primera de timoteo primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante y entonces ustedes verán que la biblia ya no lo ha dicho la biblia ya no lo ha explicado solamente que nosotros a veces no tenemos tiempo para leer la biblia y es ahí donde hace falta prepararnos la apologética es una preparación si yo no hubiese estudiado apologética este hermano viene y dice unas cuantas mentiras y todos decimos uy como sabe pero como he estudiado apologética he estudiado lo que ellos enseñan he estudiado las cistas para mostrarles que están en el error entonces él se molesta observen él de mi lado se va herido si se va herido pero no engañado herido porque yo no le lleve la cuerda herido porque yo no le aplaudí herido porque le dije no está en la verdad pero es que tengo que decir lo que no está en la verdad y se lo está comprobando con las escrituras a ver 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 del arte el espíritu el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe renegarán de la fe significa que dicen cuando yo era católico yo fui católico yo fui bautizado en la iglesia católica yo hice la primera en la fe está renegando de la fe sigan entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas ah doctrinas diabólicas y esto es lo que la gente no comprende la gente piensa que es lo mismo ser testigo que ser católico son doctrinas diabólicas son engaños y la biblia lo dice claramente espíritus seductores espíritus engañadores y doctrinas diabólicas eso es un gran problema para no caer en eso para no caer en eso San Pablo le dice a los Gálatas Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante una advertencia que les dé a Gálatas a todos los cristianos a todos los católicos para no dejarnos engañar de esas personas que se salieron de la iglesia que vienen diciendo doctrinas diabólicas enseñando mentiras en nombre de Jesucristo Gálatas 1 6 en adelante una advertencia que nos da el apóstol San Pablo a todos nosotros en Gálatas ustedes verán hermanos que traigan traigan 1 6 en adelante Gálatas 1 6 en adelante me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado como él que abandonó la iglesia católica que abandonó la fe al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio para pasaros a testigos de Jehová y ahora decir que si está predicando el evangelio de verdad me maravillo me sorprende eso como un católico se sale de la iglesia me sorprende y escuche lo que dice no es que haya otro pero no es que haya otro evangelio si no hay otro evangelio porque ellos traen también la Biblia que nosotros que es lo que pasa dale sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo le están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo quieren enseñar otra cosa distinta a lo que enseñó Cristo siga pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado sea maldito el que venga a predicarle un evangelio distinto al que ustedes recibieron dentro de la iglesia de Cristo dentro de la iglesia católica aunque sea un ángel aunque sea un supuesto pastor que venga encorbatado al que venga no importa quien sea pero venga a predicarle un evangelio distinto a como se le ha predicado sea maldito pero los católicos no creen eso los católicos dicen eso es lo mismo traen la Biblia yo tengo que escuchar creen en Dios no San Pablo dice no si viene a predicarnos el evangelio de otra manera como lo hemos recibido sea maldito siga o vuelvo a repetir cuando usted le repite a un hijo las cosas es porque quiere que tome en cuenta lo que usted le ha dicho lo que ya tengo dicho si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido sea maldito sea maldito esta palabra maldito puesto allí en la sagrada escritura para aquellas personas que andan distorsionando el evangelio cambiando el evangelio enseñando otra utilidad enseñando mentiras son palabras duras son palabras duras que si yo la dijera y no estuviera en la biblia me tratarían de todo pero esta en la biblia por eso no lo estoy leyendo yo por eso lo estoy leyendo él porque la biblia dice y estamos leyendo la biblia de jerusalén sea maldito no importa quien sea pero el católico dice no como que maldito eso es mentira la biblia se equivocó ahí a mi me llegan los canticos lo escucho a mi me llegan los canticos lo escucho a mi me llegan los canticos lo escucho no señor que venga a predicar el evangelio de otra manera como esto le han predicado sea maldito entonces cuidado yo creo que con esto ya podemos nosotros tenerlo presente y agradecerle a todos su presencia yo creo que Dios nos dio hoy la oportunidad de mirar simplemente y lo que están siguiéndonos por internet simplemente se dan cuenta si lo que yo dije es verdad basado en la Sagrada de Cristina o no ya sé que hay algunos hermanos que van a decir el pobrecito el hermano habló con la palabra de Dios y el cura no lo quiso escuchar bueno saque su propia conclusión escriba todo lo que usted quiera insulteme todo lo que quiera pero todos los que están siguiéndonos por internet verán una y otra vez el video que yo quise explicarle y él no lo aceptó y quería abrincarme para otro tema así engañan a los tontos y no tenemos que dejarlo bueno que el señor todopoderoso a quien le sirvo como sacerdote les bendiga y les guarde a todos tanto católicos como a no católicos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén